Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a un día más, yo soy Katia y hoy es 4 de julio, más conocido como el día de la independencia de Estados Unidos, ese día de los yankees. Bueno, ya que ese día de los yankees, pues, ¿qué más yankee que una hamburguesa? Veis que viene helado, eh. Es que es 4 de julio y encima tengo una puerta de hamburguesas aún sin swatchear y sin reseñar. Y un gato. Despierto. Bueno, es la vegana, es la de un stick, hay dos, hay la que es en caja rosa, que es de todos los muy neutrales, es todo neutrales totalmente. Este tiene un pop de color verde, porque como es vegana, bueno, no es vegana, más bien, es vegetariana, porque si tú ves la paleta en sí, es todo vegetales. Bueno, la presentación es así, muy cuca, muy buena ella. Vale, muy buena. Son dos sombras. Gato. Gato no. Gato no. No, por ahí tampoco. ¿Veis este problema de que no quería poner el tripo de viejo encima de la mesa? Porque no me da la altura. Porque tengo esto aquí. Saluda. Está grande ya, eh. Sí. Ya no, ya no, ya no rabuña, no. Muerde. Está en la época. Oiga, ardilla. Ya. ¿Vale, ardilla? Mira, 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 mira. ¿Vale, ardilla? ¿Cómo ves ese rabu tú? Epa. No, no. ¿Veis cómo muerde? Sí, sí, ahora estás inocente. Muerdes. Un huevazo, además. Tengo unas manos destrozadas de tus mordiquitos. Sí, sí, ya, ya, ya. Oiga, deja mi uña. Ya está. Sí, ya les has dicho hola. Varias veces. ¿Sí? Vale. Baja. ¿Y si me subes seguido a la mesa? Este era el problema. Con un otro trípode, el problema que hay es que al estar más lejos, coge más encuadre de atrás, con lo cual se ve todo. Y baila esto. Porque si coge de aquí, coge de aquí, no se concentra en mí. ¿Vale? Igual que yo tampoco me estoy concentrando. A ver si lo ignoramos un poco y se queda sopado. Que lo dudo mucho. Bueno, a lo que estábamos. La hamburguesa está, la drive-thru, que es la de un stick. Pruébalo en caliente, hot-intastic. No subas. Igual te voy a burlar. ¡Trigo! Es que se me suben encima del portatil. Que es donde está enganchado el foco. Tranquilo, está la cama al lado. Lo estoy tirando en la cama. A ver si pare quieto. ¿La encendréis ahora? Gracias. Que más me joda a mí. Más me joda a mí. Porque a mí este aro en este punto me gusta. O sea, en plan, este trípode es más cómodo para mí. Os lo aseguro. Pero es que el otro, aunque me da más bolsado que Dios porque no encuentro el ángulo, por lo menos si se sube a la mesa, no tiene todo riesgo de que aparte que se me sube encima del teclado del ordenador, no me dé al aire de luz. Bueno, básicamente se presenta igual con una hamburguesa, una caja de hamburguesas, sin más. O sea, no me enrollo más porque ya es bastante largo por culpa de que el prengao he hecho el vídeo. Bien, la hamburguesa se presenta así, en plan, es una hamburguesa. Si os podéis dar cuenta, no hay carne por ningún lado, ¿vale? No hay como si fuera carne aunque fuera vegana. Es todo, es queso, por cierto, si fuera vegana no habría queso, ¿no? Es más bien vegetariano. Es que los vegetarianos comen huevos y queso y lácteos, pero no comen carne. Bueno, ¿me entendéis? Bueno, que vegana, más bien. Entonces hay tomate, lechuga, queso y el pan, por cierto. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto porque era el rato. ¿Vale? Por este lado nada más. Por este otro lado es plástico. Como digo, es totalmente... son todos sombras. Muy grande espejo. Y como podéis comprobar, es bastante también, aunque tenga aquí verdes, porque básicamente es vegana. Tiene todos verdes. Vuelta la burla al trigo. Es neutralilla. Y vuelve, y vuelve. ¡No subas! ¡No! 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 ¡Déjame grabar! ¡Por favor! ¡No subas! ¿Qué? ¿Vas a estirar todo? ¡Que no subas! ¡Ale ya! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No! Toma, un papel. ¡Hala! ¡Ay! No tengo nada a mano para que se distraiga, tío. Bueno, llegamos. Esto es lo que hace los vídeos más largos. Ah, mis manos. ¿Veis esto de mis manos? ¿Las veis? ¿Las veis, no? No son los mordiscos. No es coña. ¡Que no subas! Está en versión jugar chung. Así, de lado. Queda algo así con la mano en el aire y se tumba. ¿Vale? Está en versión de jugar. Me muerde. Tengo que comprar los mordedores, de verdad. O sea, me tiene la mano destrozada. Bueno, esta uña básicamente es la que me partió, ¿eh? En carne viva y sigue creciendo. Por lo cual, porque partía mal hacia abajo. Entonces, si se tumba creciendo la tengo que ir cortando, porque duele. ¡Que no! Un segundo, me voy a agachar. ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Ay! Que no tengo que darle. ¡Mira un plástico! Toma. ¡Mierda! Me hiciste mal. Quería mandárselo al suelo y me había ido encima de la cama. Bueno, sigamos. ¡Ay, bien! Voy a coger el corrector. Voy a hacer el vídeo lo más rápido posible, porque el de allí no me deja. Y aparte quiero subir el vídeo hoy. Y mientras hago el vídeo os voy explicando qué pasaba parte de lo de la uña, evidentemente. La uña, ¿vale? Es uno de los motivos por lo cual lo graba. Dolía, dolía un huevo en todas cosas. Bueno, para todo el camouflage de Catrice es el 10 porcelana, que es el que siempre uso. Así que en este caso, es mi favorito, ¿eh? Pero en este caso es para acabar este tubo. ¡Oh! Tengo un suelo reventado. Eh... ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido. Se me ha ido. Saludito. Bueno, con los dedos que acabo antes, porque lo de la esponja y un gato... El hecho del rebote, más que nada, ¿sabes? Eh... Se emociona. Prefiero que hagáis plástico o que esté interrumpiendo la grabación constantemente, porque se me sube. Tengo que evitar que no tire el trípode, que no se me suba encima del ordenador, que no me tire, eh... La pistola que tengo aquí al lado. Que no... Porque se me sube encima de la agenda. La agenda tengo un poco fuera de la mesa. Para tener espacio. Que no me coja las brochas, que lo que quería hacer hace un rato. Bueno, lo que estábamos. Como este tiene un buen espejo, voy a tirar de esta, ¿vale? Por el espejo. Bastante bueno, eh. O sea, pero no solo de que se ve bien, sino que... Mira, pues se ve tan bien que veo hasta el chicho de mí, que bueno. Sino que te veo la cara entera. O sea, guay. Vamos allá. Vamos a hacer un look muy sencillo, pero muy sencillo. O sea, no me voy a matar. Sinceramente. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a matar tú, eh? Alma de cántaro, si aquí no hay mucho donde matarse. Si aquí hay tres mates y estos son todos satinados. Y tiran por verdes. Así que voy a hacer... Esto va para dos looks. Da. Un looks en color tierras. ¿Vale? Tienes un mate y dos satinados tierra. ¿Vale? Y pues tienes dos verdes mate y dos satinados verde. Y un satinado que te vale para el animal o cualquier dos looks. O para la ceja. Si realmente da para dos looks monocromáticos o un combinatorio. Pero... Como no lo quiero hacer largo el vídeo... Porque tengo este aquí abajo en la papelera. No, claro. No, claro. Voy a empezar básicamente para hacer una transición básiquita y rápida. Voy a tocar los tres mates que hay de la paleta. Y así me decido. Hoy mostaza es precioso. Voy a tirar por los verdes. Aunque la mostaza es chulísimo. Lo tengo que tengo otra parte de la de Revolution. No es verdad. Pero el mostaza es muy bonito. Bueno, voy a tirar por este verde de aquí. El de arriba. Porque es un verde bastante clarito. A comparación del otro. Es un verde musgo o verde militar. Claro. Y... Vigila. Vamos allá. Voy a marcar el punto. Por cierto, en el anterior look no tenía enfolado las sombras. No me caían aquí. Que últimamente se me olvida decirlo. Esto no es mi brocha favorita. Pero es que no lo voy a llevar. Siempre estoy buscando la piel. Pero es parecida. Vale. Es la Shoreblender Brush Essence. No es mejor para este. Es y no. Porque pasan estas cosas. Pero bueno. ¿Queda esa parches o es la brocha? Voy a cambiar un segundo de brocha para saber si es la brocha. Que a veces pasa por un pelo más allá. Pero otras veces es la sombra. ¿Dónde coño está la otra? No quería hacer vídeo largo, ¿sabes, Katia? Aquí está. Aunque pasa que está sucia, no. Está tenida. Está limpia. O sea que no hay transferencia de color. Vamos a ver. Vale, es pelado ya. Queda parches. A ver, sinceramente hay que trabajarla más. Pero queda parches, eh. Queda parches. What a fe. Wow. Queda parches. El rato me está mucho por saco. Todo ya está durmiendo porque es domingo. Aunque ya aquí es feria. Yo no me cago. Tiene caída. Ya tiene caída el propio poder, pero es que igual es. Y es parche. Me cago en, me cago en albacete, caga y vete. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Veis? ¡Esto es lo que no puedo hacer! ¡Venga! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Mira! ¡Papel! ¡Venga! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Ahí! Se tira en plan a la piscina. Hace bomba. Se tira en plan bomba. Para que entendáis un poco la imagen que hace. Baja de sueldo. ¿Qué pasa? Que le llama la atención cuando me estoy maquillando. O las brochas y tal. Y entonces viene hasta aquí y se sube a la mesa. Y la mesa tampoco está grande. Y es bruto. Ahora mismo está en esa época de que no controla ni fuerzas ni medidas. Esta sombra queda parches. Muy bien, Katia. Es una sombra mierda. Muy mal que esta paella me la cuesta 450 en Revolution Londres. Sigamos. Voy con la tramate, que es un poco más profunda, para el resto del ojo. Sin más. Me gusta un huevo esta de esta. No es el tono. Es que queda parches y encima, cuando la intentas extender, hace como un mostaza aquí arriba. Hace como un marrón. No sé si se puede ver que cuando la intentas difuminar, hace ese marrón ahí arriba súper raro. Es como que, ¿eh? ¿De dónde vienes tú? Por favor, no. Muy bien, toquecitos. Posicionar bien en la sombra. Y rápido. Ardilla, por favor, ya está bien. ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Sal de ahí! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Abajo, hombre! ¡Leches! ¡Ah, muera! Es imposible este gato, de verdad. Está en esa época súper rebuldeiro, tío. Está que no para, ¿eh? Rebuldeiro, no sé cómo decirlo en castellano. Lo siento. Pero lo saca en ese contexto. Me cago en... para allá, hombre. Y encima le gusta, ¿sabes? Cuando le hago eso, de que se ve en los sitios y lo... y lo... y lo mando para contra la cama. En el colchón. Le gusta el viaje. Y vuelve a hacerlo otra vez. Es una pasada. ¿Qué os iba a contar? Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido de gatos y demás cosas, tío. Básicamente tiene mil años, toda la semana. ¿Por qué? No mal que este año, julio, estamos en julio, este año ha caído, que este julio ha sido como los julios de otros años este otro año pasado, que fue un año súper raro. Que es que en el pueblo hay microclima y aquí no se pasa de los 20 grados en verano. Y aparte de eso, que siempre llueve. Está lloviendo. Toda la semana. ¡Qué dolor de cabeza, por Dios! Con las migrañitas. Y las migrañas y los focos no... Vale. A ver, así como tal. Mate, sin más. ¡Bah! ¡Gumida! Este look ya lo tengo visto. Y este ya lo tengo hecho. Vamos a probar los satinados verdes, que son dos. Me llama atención muchísimo este, porque este también ya lo tengo visto. Y voy a probar el que no tengo visto. Este, que digo yo que ya tengo visto. A ver, por el espejo no. Este que ya lo tengo visto, lo tengo visto en la paleta de aguacate. También dije Revolution. Así que voy a tirar por este de aquí y ya por el tacto no voy con la brocha. Voy con el dedo. de aquí. Son duras. Estaba muy prensada. Muy prensada. Tengo un gato de atrás mía. Sí, señor. Tengo un gato de atrás. Ay, perfecta ahí. Hazme de... Hazme de almohada, por favor. Muy bien. Combina guay. Me gusta. Me gusta como combina la cosa. Por cierto, ya se me subió las paletas. Y hoy lo voy a volver a hacer. Y va a tirar todo. Ardilla no. Tener que estar teniendo para el frente, explicados, y encima vigilar a una ardilla atómica. ¿Se acuerdan de la hormiga atómica, no? Pues en este caso es ardilla. ¡Ardilla! Para que no vayas, que esta la tele es nueva y no quiero que me la tires. Vamos a para allá. Yo entiendo que tienen que investigar y descubrir cosas, ¿vale? Pero... Sitios en los cuales... Para ellos es peligroso, por los casos, lo que sea. Y para otras cosas es también peligroso. Porque te lo pueden tirar... ¡Dios! ¡Qué tensión constante, colega! Acabas con... Que parezco de ansiedad, ¿sabes, amigo? Mira las sombras. Hay sombras chinescas. Sí, te encantan las sombras chinescas. Lo sé. Las adoras. Sombras chinescas. Y sabe que soy yo con el dedo. Lo sabe. Pero le encantan las sombras. Tengo que estar así todo el día. No puedo maquillarte. Pero... Esto lo calma. Lo veis, ¿no? Que se distrae. Como una mosca. Vale, es más que nos queda solo una sombra. Este vídeo es el más largo por ti que por el propio maquillaje. Desgraciado. Aquí no. Aquí no vengas. Es que aquí está todo el alargador con 50.000 cables y enchufes. Y no quiero que esté aquí, tío. No es por otra cosa. Y por todo lo que tengo delante. Vale. Lo estáis viendo, ¿no? Es que de verdad... Este verde va muy bien con el verde que he puesto antes. Voy a estar un poco más. Es que de un lado he dado más que del otro, tío. Es que no puedo. ¡No puedo estar todo! Puedo estar quieto. Que ya me has tirado mi tracer. Gracias. O te maquillo la nariz. Tranquilos. La haría así, ¿eh? En plan... Como lo haces a los niños. Para que esté quieto. Leches. Pero para. 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 Es que está vegana. La planeta es vegana, encima. O sea, aparte de ser vegana de nombre, es vegana de... De producción, me refiero. Vale. Pues sí, ya está. O sea, no me pienso matar. Voy a meter el este de aquí en el lagrimal. Que es un dorado, ¿no? Lo que estoy viendo. Sí. Este dorado... Es que este dorado da como otras cosas. Voy a poner este verde. Mejor. El otro verde. Más cosa va de verdes. Quería lavarme el dedo. ¡Ja, ja! Cógete una brocha. Que tú, generalmente, no sé por qué. Y esto me pasa mucho. En los lagrimals siempre me funcionan en los colores. En... Satinados. Vamos a ver. Me recuerda, aparte de... Y otro que me recuerda. Aparte de la paleta de aguacate, este tono. También me recuerda en la paleta no sé si es de Tiana o de... La sirenita. Pero también está. Vamos, coña. Este tono está ahí. También. Pero es de la sirenita. ¿Puedes parar un poco, por favor? Por favor. Por favor. Un mínimo. Gracias. Hubo otros años que por el 4 de julio no he hecho la bandera de Estados Unidos. He utilizado la paleta de la bandera de Estados Unidos. Me vas a tirar los quintaguñas con todo el equipo. Y este año he colocado esta paleta. Me han coincido así. No lo he hecho puesto. Me han coincido así. Voy a coger una puñeta de toallita. Lo siento. Mi conclusión al final es de la paleta. Sin más. Porque es que este no me deja trabajar. Si algo se iba a decir, lo siento. No sé qué analizos se iba a decir. Ya se me ha ido todo. Estoy en tensión ahora mismo. Muy en tensión. Nota que es domingo, coño. La gente aún está durmiendo. Porque si no este, estaba lo mismo en la detracción de mi tía, eh. Dando por saco. Y quieto parao. Te doy a la toalla. Tranquilo. Es que le encantan las toallas también. Ir por ellas. Joder macho. El exceso simplemente lo que más. De darle con el dedo. Como siempre. No tiene que ir hacia abajo. A ver. Tiene que ir hacia el nariz. Es que tengo que decirlo. Las mates. Las atinadas no tienen caída. ¿Vale? Parte positiva. También por otra parte. Voy a recuperar un poco la mate del lado. Que ha utilizado lo que fue, ¿no? Que supuestamente era verde claro chungo. Y... No sé por qué. Se ha convertido en un verde... Mmm... Tiene una marrón. Mirad. A ver si se las esponjas que iba a utilizar, ¿no? Van en el suelo. Como la pi. Vaya esa esponja. No es que tengo otros 300 mil esponjas, pero... Mmm... ¿Dónde estás? ¡Va allí! Oh, Dios mío. Está tontito. Hoy está tontito. Está peor que yo. Bueno... ¿Qué opinar de esto? Son sombras. No hay pimentos. Parte positiva. Parte positiva en... Mema que está encima de la cama. ¿Veis eso, no? Son mis bolis. ¿Veis? Señorito. Parte positiva en mi caso, que me costó 4,50 la paleta. En maquillaje, en primoros, lo vais a encontrar entre 12 euros y 8,50. Yo me la compré de oferta. En... Revolution, Londres. Sin más. A ver. Mmm... ¿Tengo que objetarles? No. En el sentido de... La calidad. Son sombras, reitero. No son pigmentos. ¿Las sombras pueden parchar? Sí. Los trabajos un poco más y punto. Eh... Mezcal no alergia. Ni... Lo más mínimo. ¿Pigmentan bien? Sí, pigmentan bien. ¿Las atinadas? Yo la maté. Las atinadas. Las atinadas. Las atinadas. Funcionan bien. Sin embargo, esta. Ya cuando la toqué lo noté. Es que lo podéis ver cuando... No veis cómo se ha quedado como plano. Es cuando viene muy, muy prensado. No para. No, no. No paras. Es que no paras, macho. Miniatura. No. No, no. Miniatura no. Dejo. Ah, ahí. Es que no paras. Eh... Me deja sacar las conclusiones finales. Y ya... Ya me pongo a jugar contigo. Tranquilo. Es que es el lado de comer ahora para que estuviera relajado. Bueno. Ya os digo. Las atinadas. Bien. Las verdes. Vale. Porque me faltarían las marrones. Pero que son más de lo mismo. El marrón siempre son las mismas. Las neutrares. Que neutra siempre lo mismo. La verde esta ya os digo. Vino muy prensada. Pero... Bien. Se trabaja como le doy punto. La otra. La tengo vista en otras paletas. Ahora. Ahora que venía. Los tonos. Me sorprenden. Para nada. Todos estos tonos. Pero todos. Absolutamente todos. Están en otras paletas. De EG Revolution. Y de Revolution Pro. Y de Revolution. Y de Revolution XX. Y de Revolution en su puta madre en bicicleta. Porque ustedes están los cojones de que Revolution no hace otra cosa más que sacar. Por el puto packaging. La misma sombras. Te están vendiendo un packaging. Pero las sombras las tienes en otras paletas más seguro que tengas. Por lo seguro. Sin más. O sea. Eso sí. En este caso. Pues mira. De hecho. Estas verdes. Que os digo que están en la paleta de aguacate. La paleta de aguacate. La grande. No la pequeñita. La aguacate grande. Ni una sombra. Son pigmentos. Son todos sombras. Todo. La de melocotores ya trae pigmentos. También os lo digo. Eh. No la vería como una paleta cómoda para llevar. Sí que... A ver. Es el... Esto es para tenerlo en tu adorno. Para tenerlo en tu casa. Para regalárselo a... A alguien que empiece a maquillarse. En plan adolescente. Takuka. La... La tontería de la hamburguesa con la caja. Muy bien. Pero es que esto es un armadroste. Y pesa. Aunque penséis que no. Porque esto es Juan. La parte de abajo pesa. Lleva un buen espejo. A ver. Tiene un muy buen espejo. Es verdad. Tiene un muy buen espejo. Se ve muy bien. Las sombras ven también para... Como digo. Para empezar. Para... Para la gente que está empezando. Eh. Para la de tu sobrina. A tu prima. A tu primo. A tu sobrino. Que está empezando. Es decir. Pues mira. Tienes aquí un poco de color. Verdes. Y tienes un neutral. Para jugar. Un básico. Muy bien. Vale. En lo que son los tonos. Bien. Vale. Eh. Lo veo. Pero lo veo muy enfocado a adolescentes. El concepto. Porque ¿quién coño va a llevar esto en el bolso o en una maleta para viajar? ¿Quién? Yo no. Tengo otras maletas mucho más cómodas que esta con unos tonos. En ese sentido no la veo cómoda. Pero la veo original. Quizás por eso no haya tenido mucho éxito estas paletas. Porque es que son un armadrostazo. O sea. Son enormes. Y encima son grandes. Son tamaño hamburguesas. Detrás del Leo. Del Madoras. Son de ese tamaño. Sí. Son de ese tamaño. Sí. Son de ese tamaño. No sé porque esas las suelo comprar yo. Sí más. O sea. Hamburguesa vegana. Sí. Está bien. Sí. Pues el precio que yo pagué. Sí la compraría. Pues el precio que la están vendiendo hoy en día. No. Ni de coño. No gastéis doce pavos. Ni nueve pavos en esto. Que cuando la bajen a cuatro euros. Y si no. Y si podéis tener la opción de comprar a Estados Unidos. A Reino Unido. Mejor. Porque hay cosas que aquí están súper caras. Y allí ya están en liquidación. Entonces en ese sentido. Un 4,50 la veo bien de precio. De hecho lo hubiera puesto así en principio. A cinco pavos. Por cierto. Para que ya estoy ya. Por cierto. VW7 va a sacar. Bueno ya se ha acabado. Pero de aquí no ha llegado. Una paleta. De cuarenta sombras. Y cuando llegue. Me la compraré. Va a ser el único maquillaje que me compre en todo el verano. Si no. Me sorprenden con una paleta libre de las Prenteras Disney. Porque estoy de tabú. De decir. No voy a comprar maquillaje en verano. Porque no me interesa. Que esto vaya a ser otro vídeo. Y después me lo lío. Haré un vídeo. Haré un vídeo hablando del. Por qué narices. No compro tanto maquillaje como antes. Bueno. No se ven dudas. Y haré un vídeo también de sombras. Hablando de tipos de sombras. Para que valen como son. Etc. Etc. Sin más. Diración. Voy a hacer el. La otra miniatura. Pues si acaso. Con la del gato. No nos llegó. Más que nada. Porque es cierto que no se lo vio. Porque se movía el gato. No yo. Y nada más. Y nada menos. Espero que este vídeo. Os haya gustado. Espero que me acerque. Que yo aquí. Me dé inercias. Porque me quiero ir ya. Por el gato. Porque me está liando. No por vosotras. Al día. Para un poquito. Por favor. Te lo pido. Que le falta acercarme. A vosotras. Y me está liando mi mano. No. No. Mira. Esto es hacerse un maquillaje. De prisa y corriendo. Y vigilando a un gato. O sea. Lo que básicamente. Es hacerse un maquillaje. De prisa y corriendo. Tienes un bebé en casa. Y lo estás vigilando. Cuando empiezan las. Lo mismo. Puedes parar quieto ya. Cojones. También si le gritas. Eh. Se ha apotado. ¿Ves? Hasta lo suyo. Tranquilos. No te te lo voy a utilizar. Para nada. Todo lo contrario. Y que habrá gente. Que con el grito. Que le acaba de pegar. Aparte de quedarse sorda. Eh. Estarán en plan. Joder. Pobre gato. Que gato estáis de puta madre. Ya os lo digo yo. De hecho. Acabo de ir. A hacer de las. Tío. Es el peor fungo que voy a dejar. Hacer lo suyo. Aparte de jugar con la escoba. Que le encantan mi escoba. Bueno. Estos son unos tonos que he swatcheado. Me faltaron dos. Pero son los básicos. Estos son unos tonos. Pero ya tampoco. Sin más. Pero no. Es muy básica. Una paleta básica. Como os digo. Una paleta que sí. Que la recomendaría. Para gente joven. Para quien está empezando. Sin más. Ni más. Ni menos. Un feliz 4 de julio. Quien le toque. Porque tengo gente que. Reside. En Estados Unidos. Y me está viendo. Un saludito. Eh. Me da el ojo un huevo. Voy a empezar la migraña. Pues eso. Que he tenido migrañas. La uña. Reventada. Ha salido. Creciendo. Con lo cual. Tengo que ir recortando. Y duele. Que me ha faltado por decir. Que me ha pasado toda esta semana. Porque me pone no grabado. No. Al gato. Pues. Le hemos puesto la pipeta. Dentro de 15 días. Bueno. Un poco más. Bueno. Un poco menos ya. Por cierto. Pero dentro de unos días. Tengo que dar la pastilla esta. Para lo de dentro. Después. Tengo que llevarlo a hacer análisis. Para ver si. No sé. Me dijo. El veterinario. Va. Me cago en su puta madre. Que soy yo. Que. Si da no sé qué negativo. O si da positivo. Bueno. Para vacunarlo. Puedes parar ya. Que no paras. Macho. Si. Y que más. Que se suscriban. Y que más. Y que les deis el like. No ves. Me está muriendo el dedo. Para que deis el like. Y que más. Que más ardilla. Que compartan el vídeo. Vale. Compartir el vídeo. Suscribir. Ah. Comentar. Que comente. Que comente. Que que. Que que. Que comentéis. Es porque. Os buildings. Estoy todo amigos. Veis. Como muerde. Veis. 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 Pues nada. No coñas. Muelvo un huevo. Y hace daño. Porque clavas. Claro. Clavas diente. Y tengo que reporrarla boca. Y no funcionando. De momento funcionaba. Coño. Au. Oiga. 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 Me he estado con tu madre. Que soy yo. Puedes parar ya. Allí, a Junto Peluche Tengo que comprar los mordedores Mira, le he comprado un rascador y ha dejado de rabuñar Rabuñar, arañar en castellano Rabuñar gallego, arañar en castellano Pero morder no para Sé que es porque está creciendo, vale, como los niños Pero joder, macho, como muerde Clávalo al diente Y nada más, vale Esto es todo, esto es todo, amigos Pues como decía, de verdad, me ha salido sin querer queriendo Coño, es que me desconcentra O sea, me estaba despidiendo ya, no Me estaba despidiendo ya Bueno, pues eso, no sé qué estaba diciendo Pero eso, compartáis, os suscribáis, comentéis Ahora en estos días os contesto, vale A todo lo anterior Y a lo que me comentéis en estos próximos vídeos Me voy a poner al día con los comentarios No es coña, me voy a poner al día, vale Ah, que estaba comentando eso Que lo tenemos que vacunar Pero hay que hacer una análisis primero Pues sí, a lo mejor no se puede vacunar Y otra cosa que no voy a hacer Y nunca lo haré, es castrarlo No lo voy a castrar Olvídate Me da igual Que marque, no marque Deje de marcar Tómalo, estoy tú solo Porque hay un mujer aquí Pero eso no son de goma estos datos Y eso Que no lo veo Yo no lo castro No lo esterilizo, como dicen No, ni de coña Y que nada más Que nos vemos el Miércoles 7 Miércoles, viernes y domingos Vale, miércoles Acordaos, miércoles Viernes y domingos Katia, acuérdate tú también Porque a veces se te va la puta huella Miércoles San Fermín A San Fermín venimos Porque eso, nuestro patrón Le pido en el encierro Dándonos su bendición Como era Es que si no la canto No me sale Y si la canto Trata copyright Asun, asés, aserri Uy, no puedo cantar Coño, es que no puedo cantar Si no la canto No me sale En 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 Pavlónica Pero me estáis pillando ¿No? Las en los dos idiomas Pero cantada La otra cantada Eso Que Viva San Fermín Gora San Fermín Palmiércoles ¿Vale? Gora Viva Os está moviendo el gato Ardilla está diciendo Corta ya Eso Que nos vemos Uy Qué cansino me eres Por Dios Por favor Mirad De verdad Esto es como un niño pequeño Y tienes que quitarle todo delante Para que no traiga cosas que no debe Para que no tire cosas que no debe Porque no para ¿Puedes salir de encima de la mesa Justo donde está el trípode? ¿Cómo que no? Ahora sí Que eso Que os mandamos Un biquiño muy fuerte Desde Roma Con Amos Y nos vemos En un próximo vídeo Ala Hasta lo guiño Hasta más ver Eh Hasta la próxima Ala Veña Biquiño Para ahora Agur Amos ¡Gracias!